Bueno, frecuentemente también nos están preguntando cuáles son los mejores horarios para invertir. Pues ya sabemos que el mercado está abierto 24 horas, digamos para el horario colombiano. Es del domingo 4 o 5 de la tarde al viernes 4 o 5 de la tarde, funcionando 24 horas al día. ¿Eso qué nos permite? Flexibilidad en el horario. ¿Por qué? Porque los que tienen un trabajo normal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues pueden trabajar o antes o después, o si quieren hacerlo al mediodía, en la madrugada, cuando ustedes quieran, nos permite trabajar en cualquier momento. Entonces, ¿qué sesión de trading es mejor? Y muchas personas se confunden en esto y es realmente sencillo. Usted puede trabajar en la que quiera, en la sesión que quiera. De hecho, nosotros con nuestro método, que es basado en órdenes pendientes y no de estar saltando en el mercado al precio de mercado, lo podemos hacer en cualquier momento. Si usted está confundido todavía con esto, usted puede ingresar aquí en la página de Google. Puede colocar Forex Hours. Sencillo, Forex Hours. Y aquí le aparece forex.timesomeconverter. Y usted viene y coloca, acá en la parte de abajo, el horario en el que usted se encuentra, en el que usted quiera. Nosotros en este caso estamos en América. Aquí vamos a colocar América y vamos a buscar Bogotá. Por aquí debe estar, por aquí está. América, por lo dele, tal, 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 va a veces de Bogotá. Aquí está. ¿Qué nos va a aparecer? Ya en este momento son las 12 y 13 del 5 de marzo de 2019. 12 y 13 del 5 de marzo de 2019. Entonces estamos correctos. Y nos va a decir, la sesión inicia en Europa a las 2 de la mañana y finaliza a las 10 de la mañana. Esa sesión la europea ya cerró. Viene en Londres de 3 de la mañana a 11 de la mañana. Esa sesión acaba de cerrar. Ahí hay bastante volatilidad. Se puede trabajar muy bien de 2 de la mañana a 11 de la mañana. Ya pues obviamente muchas personas no lo pueden hacer. Se genera más volatilidad simplemente. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de personas interactuando en el mercado con buen dinero. Entonces se genera volatilidad. No quiere decir que algo sea bueno o malo, sino que se genera mayor volatilidad. En este momento nos encontramos en la sesión de Nueva York, que abre a las 8 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. En este momento es la sesión que está abierta. Por lo general nosotros cuando trabajamos a las 8 o 9 de la mañana están abiertas estas 3, las que son las bolsas europeas, Frankfurt, Londres y Estados Unidos están abiertas a las 9 de la mañana. Ahí es muy bueno, hay muy buena volatilidad. El mercado se mueve con velocidad y es donde nosotros podemos ver que hay rompimientos de las líneas de tendencia. El precio llega a los FIOS que estamos esperando. Es simplemente de gustos. Y ahorita a las 4 de la tarde se viene la sesión de Sydney. Ya es una sesión más asiática que cualquier otra cosa. Australia y Sydney de las 4 de la tarde a las 2 de la mañana. De las 4 de la tarde a las 12 de la noche para ahora Colombia. Aquí está la sesión australiana y de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana la sesión asiática. Esta sesión es la que muchas personas podrían trabajar, la sesión asiática. No hay ningún problema, no se dejen confundir de que las sesiones son diferentes y que entonces es mejor la asiática, mejor la americana. No, eso depende de gustos. Igual, el que no sabe invertir no va a invertir bien en ningún horario. Y el que sabe invertir puede invertir en cualquier horario. Eso no depende de las condiciones, depende de su conocimiento y de su estado mental. Entonces, no se preocupe por eso. Ahí le dejo los horarios para que usted los pueda ver. Nosotros de manera personal, yo lo hago en la sesión de la mañana, de 9 de la mañana a más o menos a esta hora, hasta el mediodía. Eso es la sesión que yo hago para analizar. Y como pueden ver acá, yo tengo el Eurogen, pongo la orden, no tengo ningún problema con eso y la dejo correr. Yo no sé la orden si se va a ejecutar ahorita en la tarde, se va a ejecutar en la mañana o de pronto puede que no se ejecute. Entonces, realmente el análisis para este tipo de swing trading que hacemos nosotros, pues entonces no tiene ningún problema el horario. Aquí se lo dejo para que lo pueda revisar y no hay problema con eso. Entonces, espero que les haya servido. Trabajen la sesión que usted quiere. Le dejo los horarios y bueno, un saludo para todos y chao, chao. Le dejo los horarios y bueno, un saludo para todos y chao. ¡Gracias!